Ya, a ver, vamos a escoger, a ver, ya, a ver, Sebastián, muéstranos pantallas, por favor. Profe, no terminé todo, pero sí le podemos hacer lo que he hecho. Muéstranme, 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 se lo hace. Ok, ok, un ratito. Ya, profe, sí se ve, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? A ver, ¿qué pregunta es esa? La 1. Ya, ahí lo que estás haciendo es aplicar una estructura repetitiva, está ingresando las edades, creo, me parece. Sí, ¿cuál es? Ya, una pregunta, ¿y cómo sería con un white? Señorita, ahorita yo te pido, hazlo con un white, ¿cómo sería? Con un white, sería, white, a... A ver, cámbiale, cámbiale la palabra for a white, a ver. Sí, 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 tengo una idea. A ver, cámbiale, white, ponle, white, con W, la palabra for, no, no, no borre lo que está adentro. No, no borre lo que está adentro, no lo borre. Ya, ponle, cámbiale y ponle white. Ya, ahora, ahora, ese i, i igual a 1, punto y coma, sácalo y colócalo al comienzo, al comienzo, a la altura donde están las variables declaradas. In, i igual a 1, punto y coma, eso, córtalo, córtalo, córtalo. Córtalo todo, 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 todo completo. Ya, eso, colócalo arriba. Bueno, como uno más, como uno más. Como uno más. Ya, bueno, ya, bueno, ya. Ya, ni hablar. Ya, ahora, ese i igual a i más 1, que tú ves ahí. Un rincito, pero se dentro un familiar en el cuarto. Ya, dígame, dígame. Ya, ese i, 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 igual a i más 1, lo ves ahí, al costado del, ahí. Eso, cópialo, córtalo y colócalo debajo del acumulador. Debajo. Ahí, enter. Ya, pégalo. Ya, está, punto y coma. Ya, muy bien. Eso es de ahí, bórralo. Ya, solamente quédate ahí. Ya está, listo. A ver, guárdalo. Eso es lo que estaba haciendo en el otro ejercicio. Ya. Ah, ok. Y es igual a i más. Ah, ya, ya. El contador, ah, ya, el contador. Habitualmente el contador, yo te recomiendo que lo pongas en el anterior. Eso es quítalo de ahí, trasládalo abajo. Córtalo. Y colócalo debajo. Ahí, ahí, ahí ponlo. Yo te recomiendo que lo pongas ahí. Y ahí, el anterior, bórralo. Ahí, póngalo por un lugar estratégico, ¿no? ¿Ya? Ponlo ahí, te recomiendo. Ya. Ok, bien. Ya, listo. El siguiente. Este es el uno. ¿No lo ejecuto, no? ¿O confía en que va a salir? Bueno, yo supongo que va a salir, ¿no? Supongo, ¿no? ¿No? A ver, no, no. Un error. Ah, ya, ya, porque le puse punto y coma. Claro. Claro, claro. Ya, yo supongo que va a salir. Ya, a ver. Está bien. Bueno, no sale. Debería salir decimal, pero... Ya. ¿Te falta el casting? Te falta castearlo, no te preocupes. Ese tema ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? El tema del casting. Ya, muy bien, muchas gracias. Creo que Gianfranco, creo que tiene una duda. Sí, profe, comparto pantalla, profe, no sé. Ya, ya. Ah, profe, ya, yo no voy a presentar más, ¿no? Solo me quedé hasta las siete nomás. Es evidenciado que es esto, ¿no? Es evidenciado que lo he visto. Ok, profe, le paso a mi compañero entonces. Igual súbelo. Ya, a ver, siguiente. A ver, Gianfranco. Ya, profe, mira, acá con el tema, así me salió más o menos, pero cuando yo compilo, este es el número de ventas, ¿no? Por ejemplo, pongo 100, ah, no, pero mucho, mucho, 100 es mucho, todo. No, 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 por favor. No, pero 100, 100, y no sé por qué me sale acá el 42 con el tema del otro. Y me sumo con este tema de acá el 42. No sé en qué parte está mal, no lo veo, profe. ¿42? No sé por qué, ¿dónde sale el 42, o? ¿42? Seguramente debe haber una impresión por ahí. Ah, ya. Pareciera como que, ah, ya, el contador y, como que el contador y como que no se estuviese contabilizando. ¿No? No sé. A ver. Karen, Karen, creo que tiene una observación. Karen, a ver, dime, Karen. En el LCIF ha puesto que el monto es menor, no, es mayor a 10.000 y mayor... Ah, no. No, disculpe. Lo leí. Que el monto es mayor a 1.000 y a 20.000. Ya, 20.000. Ahí, claro. Claro, ahí pasó, claro, monto menor o igual a 10.000. Y en el sinopsis, ya, ahí ponlo al revés, ya. Mira. No, en el de abajo. En el de abajo. Ok. Ponlo al revés. Sí, al revés, ponle. Ponle monto mayor a 10.000. Quítale eso. Ahí está, ahora, mayor, 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 mayor a 10.000. Mayor a 10.000. Mayor a 10.000 y monto menor a 20.000. Así sería. Pero no sé si eso arreglará tu tema, ¿no? Pero hay que revisarlo. No, igual sale con el término. No, es que tu estructura repetitiva está terminando, está dando una vuelta, ¿no? Y está terminando en una vuelta y está saliendo el resultado. No, no, pero está dando dos vueltas, profe. Porque yo le meto el 2 y normal, ¿no? Le meto 3 y ya 3 vueltas normal, ¿no? 100, 100, 100. Ah, ya. Ahí está, pero. No, no, pero aquí es el primer 42, eso es lo que no sé de dónde saca el 42. Este primer 42, ¿de dónde es? A ver, ¿de qué parte es? Ah, de este. Es el 42. ¿En qué impresión está? En ese. Acá, en este, en este. Ya, a ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. No, 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 no veo. Y a su total de ventas de 20.000. Y siempre sale 42. Sí, no sé por qué. Ya, pues, te falta inicializar las variables, fe. Inicializales y vuelvas a cero. Arriba, al inicio. Inicializa la variable. Inicializales. Igual a cero, pone. Ah, ¿esto? Sí, pone a cero, pone, ahí. A ver, prueba. Prueba. A ver. A ver. Bien, bien. Ah, esa era, profe, no sabía. Lo que pasa es que el contador y el acumulador siempre se tienen que inicializar, ¿ya? Ah, ya, chévere, profe, gracias. Ya, perfecto. A ver. A ver, falta un segundo, un segundo voluntario, si no ya, yo voy a designar. ¿Ya? ¿Dónde vas? A ver. Ya, yo voy a designar entonces. A ver. El maestro ilustre, Willy. A ver, Willy, Willy, ¿cómo estás, Willy? A ver, Willy, compártelo en pantalla, por favor, Willy. Sí, sí. A ver, a ver, doctor Willy, compártelo en pantalla. Ya. Ahí está, ¿se ve? Está cargando. Ok. De momento llevo hechos el problema uno hasta el nueve, menos el cinco, y el nueve estoy haciéndolo todavía. Ya. ¿Cuál quiere que le muestre? Lo que tú quieras. A ver, el nueve, a ver. El nueve todavía estoy haciéndolo y me marca un error. No, el nueve es el siete. Siete. Este es el siete. Ya. Ya. Lo ejecuto. A ver, ejecutalo. ¿Qué datos quiero que pongas? A ver. A ver. Cinco. Cinco trabajadores. Ok. De acá tengo clases. A ver, cinco. ¿No? Tengo 40 minutos para descansar y a las seis entro. Sí. No, güey. A ver, ¿ya? ¿Listo? A ver, pon tu nombre. Voy a poner mi nombre. Bien. Horas trabajadas. Ya. Pondré que trabajo 48 horas semanales y que por cada hora me pagan 170. Ya. Entonces recibo un sueldo semanal de 751.8. Muy bien. Entonces pongo tu nombre, Chris y Joe. Bueno, aquí está. El trabaja menos, trabaja 40 horas. Pero a él le paga más porque no le da una razón. No siento. Hace de su semana tendría 140. Muy bien. Bien. Venga, vamos que yo siempre es sana. Que trabaja 25 horas. Y recibe... 25, 50. Ya. Voy a terminar. No, es muy bueno. De ahí va a continuar el siguiente y así se repite lo mismo, ¿no? Hasta cinco. Ya. Ya. Tja. 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 Antes de subir, לא. Tja. Tja.